Cien melodías dejarás, yo te las juntaré y una canción te voy a dar Tú, chalá, tú, chalá, tú, chalá, tú, chalá, y así, así, ahí va, ahí va, sabor, sabor, eso, eso, bueno Para Pájaro y Tachuela de Huira, para las chicas de la acera, para la gente del barrio, para todas las chicas, para Pili de Vilela